Y ahora vamos a hacer el último tema y nos vamos, eh We must stop pollution We must stop pollution We must stop pollution We must stop pollution Abrete también, por We must stop pollution We must stop pollution We must stop pollution Right, no Why, 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 why Y todo dice que en la puerta ni una pasa tan mal Why, 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 why Run the coming years y no te busques tan chan Why, 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 why No pido que limpies, te digo que no ensucies Mucho más fácil es Esto no es ciencia, un poco de conciencia, sí Algo tienes que hacer Pero no me digas que no lo puedes entender Vos estás más grande, tenés que comprender Que para mañana es la hora que hay que actuar No va a quedar nada cuando te quieras acordar Para echar la mano, nos están matando No puedo respirar En enero está hilando, el barrio está inundándose Y el mar nos va a acabar ¿Cuánto necesitas para parar de asesinar? Y tu plata no te alcanza, no te vas a salvar No creo que el planeta pueda aguantar mucho más ¿Cuánto se te da? ¿A quién vas a reclamar? No pido que limpies, te digo que no ensucies Mucho más fácil es Esto no es ciencia, un poco de conciencia, sí Algo tienes que hacer Pero no me digas que no lo puedes entender Vos estás grande, tenés que comprender Para mañana es la hora que hay que actuar A ver, todos juntos, la última We must stop pollution We must stop pollution Allá arriba también, che We must stop pollution We must stop pollution We must stop pollution We must stop pollution Y para echar la mano, nos están matando No puedo respirar En enero está hilando El barrio está inundándose Y el mar nos mata ¿Cuánto necesitas para parar de asesinar? Tu plata no te alcanza, no te vas a salvar No creo que el planeta pueda aguantar mucho más Cuando se termine We must stop pollution Chao, muchas gracias Espero que lo has pasado bien, eh Ahora tres malas, espero que lo disfruten We must stop pollution We must stop pollution We must stop pollution We must shout out Ellis No我тоówne No, no, no johnVO No, 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 no and no No, 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 no and no No, no don No, 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 no No, no no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal!